¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video y vamos a ver las promociones del día de hoy. Espero ya hayan visto el video anterior en el que subí utilizando cada uno de los robots que están viendo al frente suyo. Esas combinaciones con armas un poquito vieja, pero utilizando robots meta. Bueno, el Mender y el Krulangler creo que están un poquito atrás, pero el Nether y el Inks es meta si o si. El Opium va subiendo a Liga de Leyendas, así que aún está en su vida, pero aún no consigue ser meta, aún no lo consigue. Entonces, ya subí el video en antes, espero que lo hayan visto. Y ahora vamos a ver la tienda, qué promociones hay, cómo están las monedas del día de hoy. Las monedas, el día de hoy. Yo las veo igual un poco caras. Las veo un poco caras. Está caro, ¿qué coño se está pasando? No, no, están bajando las promociones. Bueno, aquí tenemos la pala de Innova, nunca va mal. A ver, esto no te lo recomiendo ni por madres. Ya, esto no te lo recomiendo, no te lo recomiendo. Vamos más para acá, vamos más para acá, vamos más para acá, sigamos, sigamos. Esto, el Ares tal vez, pero con su piloto y con armas láser. A lo mucho, ya exagerando. Esto, no sé, yo en el pasado compré esto, me sirvió durante mucho tiempo para destruir titanes. Y para comprar esta promoción de aquí, te recomiendo más la Paladin. En vez de la Norlight, te recomiendo más la Paladin. Y si quieres una nave de ataque, esta también no está mala, aunque la nerfearon un poco, pero para mí aún sigue siendo un buen daño. Ya, sigamos, sigamos. Esto no te lo recomiendo. Las armas, si te las recomiendo, son T4 y el Fagnir es un semi-tanque y un semi-robot volador, así que no va mal. Pero las armas, si te las recomiendo, hacen mucho daño, hacen mucho daño, pero con el Typhoon va mucho mejor. Ya, esto te lo puedo estar recomendando por el Kepri o también por las armas para que se equipese al Nether. Con ninguna de las dos combinaciones va mal, con ninguna de las dos. El Kepri va bien con esta arma, el Nether también, pero más te lo recomiendo ponérselas al Nether. Y el Kepri equipale unas Spear. Esquípele unas Spear. Si unas Spear va bien con el Kepri. Sigamos, esta combinación está muy caro, está muy caro, muy caro, está muy caro. Sigamos, sigamos. El video de hoy va a ser corto porque ya están actualizando todo lo que va a venir, así que por ley van a poner las cosas un poco caras, un poco cariñosas. Y van a quitar ya algunas cosas porque muy pronto ya se acabará el oro, estará super caro. Esto ya no lo recomiendo, está muy caro. Me han subido demasiado los precios. Así que... Mi mayor recomendación es que escriban en los comentarios que hoy día estoy libre. Puedo responder a sus mensajes, díganme los precios, cuánto le ofrecen, qué le da, que yo les puedo decir. Pero actualmente a mí me sale caro porque hoy día hice una compra y me sale muy caro. Así que yo no puedo recomendar con los precios que me está saliendo actualmente. Por eso el video va a ser un poco corto. Pero ustedes comentenme en los comentarios. Mientras ven el video, dejen el video corriendo mientras comentan los comentarios. Se los agradecería. Ya. Y ahí yo estaré respondiendo. Estaré respondiendo a la inmensa mayoría de comentarios. Díganme qué promoción le sale, con qué cosas y a qué precio. Pollo hijo de su pinche madre. Y esto no te lo recomiendo. El oro me lo subieron también bastante. Bueno, estas serían todas las recomendaciones. Igual yo estaré esperando... El video va a ser corto porque yo quiero que me escriban. Quiero que me escriban porque está muy difícil recomendar con los precios que me han salido. Y así que quiero que me escriban que yo estaré respondiendo. Escriban, no se olviden que con gusto les respondo. Así que amigos, hasta una próxima ocasión. Nos vemos.